Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien Allá en sus casitas, en el trabajo, no sé de dónde Donde quiera que nos vean Sí, pues, entonces En su carro, en su coche, en su moto, en su Lamborghini, en su jipeta ¿Qué es jipeta, mucha? ¿Qué es jipeta? ¿Un carro? Un modelo de un carro Un carro así como cuadrado Yo no sabía, él me dijo Ah, corazón, yo también tengo mi jipeta Jipeta Bueno, entonces, muchachos, quiero contarles de que estamos aquí, va, contentos No, pero primero dejen su like Sí, ah, sí Dejen su like, por favor No se vayan sin like Sí, pues, antes de empezar el video, que dejen de una vez su like Sí, claro, todos Entonces, vamos a ver, esperamos un tiempo ¿Ya lo dejaron? Claro Ya, sí, ya entonces vamos a empezar Bueno, entonces Sí, bueno, entonces vamos a seguir por acá Estamos todos nuevamente Un día sábado, muchachos, día sábado hoy Hoy es sábado Primer sábado de line Sí, pues Sí, pues, este video va a estar publicado entre domingo y lunes, algo así Total que así está Entonces, muchachos Quiero contarles de que se comunicó una persona conmigo Vamos a ver ¿Quién será la persona? Mi pretendiente El suscriptor El suscriptor El suscriptor El suscriptor Entonces Aquí está el nombre de No hay no No sé si se ve No, no se ve Bueno, total, ¿qué es el nombre? No importa, no se ve Lástima O sea, lo voy a tratar Se llama Miguel Pérez Ah, mi papa Miguel Pérez Castro Súper querida de la Roma Porque la Roma Me trae que su apellido es No es Castro Entonces, muchachos El Mi papá se llama Miguel Quiero contarles de que Miguel Pérez Castro Muy pronto Va a estar con nosotros A veces solo Mi interna es Miguel Me da Me da Sí, pues Pero esta vez Sí vamos a creer Porque, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque mandó dinero O sea, mandó 774 ¿Para qué? Que sales ya Él va Dice que va a estar Mandando Para que cuando Él venga Haga Con que ir al río Ir con gallinas Ir a comer Entonces, por eso Él ya está adelantando El dinero Él me dijo que lo guardara bien O sea, que está seguro O sea, que Pues sí O sea, que va a ir Un suscriptor Ajá Son ocho personas Los que van a venir ¿Ocho? Ajá Ay, qué emocionado Por primera vez Y sin casaca Entonces Por primera vez Esta vez Sí, creo yo Porque miren Aquí está la factura Mandó dinero No es mentira Porque, ¿quién va a mandar Su dinero solo así Y sin venir? No O a menos que lo regalen Pero no Pero no Ajá Sí, aplausos Sí, aplausos El primero No se preocupe Porque también Él se va a ver Porque vamos a grabar El video Donde estamos presentando A suscriptor Y ya después Él mira el video Ahí estoy Ajá Así va a estar Entonces Quieren venir por dos días Un día Dicen Entonces Qué alegría Bienvenido será Sí Sí No pues Sí, sabrían bienvenido De día Ajá O sea, no sé O sea Pero sí estarían bienvenido Ajá, bienvenido Más o menos De que vienen Vienen Él ahorita está en Estados Unidos Tiene 11 años No, no puso fecha Nada de eso No, entre el 20 o 22 de enero Ajá ¿De enero? Ya mero Ya estamos 10, 9 creo yo 9, 9 Sí, pues por eso Él ya Dijo que Desde Estados Unidos Viene mucha O sea que él es de No me recuerdo Qué lugar es Pero es de aquí De Guatemala Tiene 11 años De estar allá Va a venir a visitar A sus papás Después Se viene para acá O sea que va a ser reciente Va a venir en persona Ajá Qué bueno No, pues qué bien Por primera vez Luce que digamos Por primera vez Una familia va a venir También a visitar ¿Va? Tal vez amigos de él O familia Como sea Familia Me imagino que familia Esposa, hijos Y nietos Ajá Y nietos Algo así Van a venir Y entonces Muy bien Serán bienvenido Está bien Y si les va a tocar Que quedar en mi casa Pues que se queden aquí Y yo me voy a quedarme Con mis hermanos Entonces Que ellos se queden aquí En la casa Solo que una cama No sé Voy a prestar otra Por ahí Entonces ya van a haber Dos camas Ya se pueden quedar Sí Entonces de eso No hay ningún problema La casa está disponible Yo se los presto Y ellos lo que menos quieren Es que nosotros gastemos Por eso ya mandó El dinero Que está ahí Entonces Ese día Saber Que se va a hacer Pero si Me va a tocar Porque dicen Que van a pagar Un hotel Pero yo digo Que es muy caro Muy caro Entonces Para que no gasten Mejor que se queden aquí En mi cuarto Que se queden ahí Entonces Voy a conseguir Otra cama por ahí No sé dónde voy a prestarla Pero total De que ellos Se queden ahí Adentro Si Y ya yo Si yo ya me quedo En la casa de mis amigos Si no De mi hermano No Entonces No pasa nada Si no Hay una hamaca Aquí hay una hamaca Afuera Aquí me puedo quedar Según que va a amanecer Ya no amanece Bien 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 dormido Pero el detalle Es que estén bien Ellos pueden ser Lo importante Imagínense Vienen de lejos Como para Tratarlos De la mejor manera Va a estar bien Porque hay unos que O sea Le da pena Quedarse En calmo Eso sí Incluso Si nosotros Vemos a otro lugar Nos va a dar pena De quedarnos Ajá Dar pena Si es cierto Entonces Pero ahí vemos Que tal Cuál es la actitud Su decisión Va a ser De ellos Ajá Que tal Cómo son Sus personalidades No pues Ya quiero que sea 22 Ajá Ya para Es que no me Tal vez Dice Para ni un chavito No Con los tres Los dos Porque No se Hay Hay Siete Hay nomás Este es el sencillo Adentro Entonces Cuatro Cinco Ya estamos con ansia De esperarlos Pues entonces Háganse presente Porque yo sí Creo que sí Van a venir Porque Sí Porque si ya mandaron Algo Es señales Es como que en un trabajo O sea que es como en un trabajo De carpintería Tienes que dar el 50% Incluso así como lo hizo Con la bicicleta El niño Ya lo habían cancelado Todos Y al ratito Llegaron Y así es La persona Que ya Ya mandó Y tiene que ir ¿Qué bicicleta El niño? Ayer con los mismos Pues Que ya lo habían cancelado Ya había bicicleta Rojita Que me Ah sí Ah sí Pues Entonces Así exactamente Bienvenidos Y los esperamos Cuando sea Cuando quieran Sí Incluso Y no solo para una persona Es para todas las personas Muchachas Si hay personas Que quieren visitarnos Pues Vengan Y si No tienen para O sea Sin ofender O sea Están escasos Para pagar un hotel Tal vez piensan Ellos que es caro Pues aquí en mi casa Se pueden quedar Usen el cuarto Ya yo me quedo En otro lado No pasa nada Entonces Así Que venga Así es Los esperamos Todas las personas Que nos quieran Conocer en persona Que venga Y que este 2021 O sea Un año Mucho mejor Al que pasó Es la primera Sí pues Ya sería mejor Conocer otras personas O sea Va a estar caliente Sí No pues Sí va a estar bien Y los Que van a ser afortunados Los primeros Son los que ya están Próximos En venir Ajá Entonces Que vengan Que vengan Que vengan Y demás personas También que desean Venir Pues bienvenido También sea Sí Que vengan A conocernos Al igual que nosotros Queremos conocernos Y con quien otro se comunicó Que iba a venir Conmigo Conmigo Pero es No sé Él solo me dijo Que él Tepán Ajá Él me dijo Que le gustaría venir Pero él iba a visitar Otros canales Y de eso Que él no quería conocer A nosotros Pero él dijo Que a finales De Enero Bienvenidos Tienen ganas de conocernos En los ojos Eso sí Ajá Les ponemos una venda En los ojos Y después cuando Miren Nosotros se los ponemos Y que miren A las patogas Eran ocho Ajá Ocho abrazos Ah sí Ocho besos Miles de besos Miles de besos Miles de abrazos Y Mucho respeto Sí Entonces De esto se trataba El video amigos Entonces Él quería ver La reacción De ustedes Mucha Él me dijo Hace ese video Voy a mandar el dinero Quiero ver Cómo reaccionan Ellos Entonces Así fue la reacción Y así están Cordialmente invitados Yo voy a contar Los días Sí Sí pues entonces Miguel Pérez Castro Te esperamos Con toda tu familia Así bien Bienvenido Vamos a ir a comer Esas gallinas A la orilla del río Ahí sí gallina Mucha A un caldito A bañarse A bañarse también Sí pues entonces Una somaquita Les encargo Hoy sí la llevamos Esta es la hamaca Que siempre les digo Que está buena Para llevarlo Cualquier lado Es una hamaca De tita Está disponible una Sí Falta Falta Faltan siete Ah sí Para siete Una docena Si pues entonces Ya Listo Entonces Nos vamos a despedir Hasta la próxima Que Dios los bendiga Gracias amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.